¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Gustavo Giacomo y salimos todos los días después de las 19 horas por la señal del canal provincial de Teleret. Te cuento que el compacto que tiene que ver con la economía real, la economía de todos los días, como siempre decimos, la economía que tiene que ver con la gente de a pie, es un formato con economía simple y lo que tratamos de este programa, de este compacto de noticias, es tratar de bajar de alguna manera a un léxico más llano lo que tiene que ver con este tecnicismo económico que muchas veces complica mucho más. Entonces la idea es bajar un poquito todos esos datos y tratar de llevárselo a la gente a través de la señal de Teleret que recorre toda la región, es la única señal que llega a cualquier lugar de nuestra región de Buenos Aires y la idea es que puedan ellos tener una idea de lo que es, insisto, la economía real, la economía de todos los días. El compacto ahora le vamos a, a partir de esta semana comenzamos con un nuevo segmento que tiene que ver con emprendedores, la idea es tratar de hablar con emprendedores, con distintas personas que hagan distintos emprendimientos para que nos cuenten y de alguna manera visibilizarlos a ellos a través, insisto, de la señal que llega a toda la región para que tengan mayor posibilidad. Así que dicho esto, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy y después vamos con la entrevista. Ahora vamos con el tema de la educación financiera. La educación financiera me la pidieron más que nada para que explique qué es la educación financiera y esta mañana hablaba con gente y de alguna manera era no saber qué tenía que ver la educación financiera con la economía de bolsillo, la economía de todos los días. Bueno, la educación financiera es un conocimiento para entender de alguna manera lo que tiene que ver con manejar lo mejor posible las finanzas. Nosotros cuando yo armé este proyecto, bueno, estudié varios, por ejemplo, resúmenes de cuenta y demás y vi más que nada que no era un problema de ingreso, sino que era un problema, las personas que tenían problemas financieros, tenían un problema de malos hábitos financieros. Por ejemplo, no sé, eran demasiados gastos hormigas que tienen que ver con esta cosa que tiene uno que un día compra un caramelo, el otro día también. Y así se va juntando y a lo mejor en el momento uno no se da cuenta, pero después cuando pasa el mes es ese paquete de caramelos o ese café o lo que fuera. Esto no quiere decir que no lo tome o no compre el paquete de pastillas, pero de alguna manera medirse porque en algún momento veíamos que una persona compraba tres paquetes a través de las tarjetas. En los resúmenes veíamos que había compras que se las denomina hormiga, que quizás en el momento no sale nada, pero sumado es mucho. También, por ejemplo, se habla de tratar de evitar lo que tiene que ver con los gastos emocionales, en decir, a ver, había gastos como por ejemplo perfumes muy caros y demás, en momentos que a lo mejor no tenían nada que ver, esos son gastos emocionales. Entonces, bueno, uno enseña a tratar de evitar esos gastos que tienen que ver con lo que le gusta a uno. Por ejemplo, no sé, alguna mujer la cartera o los zapatos, perfumes, pero esto no distingue género, esto pasa tanto por el hombre como por la mujer. Y a eso se refiere lo que es la educación financiera en líneas generales y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con saber manejarse con la tarjeta de crédito, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la primer deuda que contrae una persona, el 80%, vimos que era a través de la tarjeta de crédito. Después de usarla, y bueno, endeudarse y demás, aprende y a partir de ahí, de alguna manera comienza a tener una mejor vida financiera o una vida financiera más saludable. Pero por eso la educación financiera viene a aportar esos datos específicos a aquellas personas que, ya sean emprendedores, personas comunes, la educación financiera es transversal. Es para cualquier persona que quiere entender un poquito más de lo que está sucediendo con la economía de bolsillo, con la economía de todos los días, y no tiene que ver con la economía, ¿no? Porque muchas veces cuando damos las capacitaciones o los talleres hablan de que, bueno, si es economía no me gusta y demás, pero no, no es economía. Es un conocimiento del día a día que tenemos que saber, por ejemplo, el tema de las tasas para no tomar un crédito a una tasa realmente bastante importante. Argentina hoy por hoy, si bien para depósitos, ahora vamos a hablar, hay tasas muy bajas, pero en realidad para endeudarse las tasas son muy altas. Bueno, buscar la manera de financiarse y demás, pero la educación financiera viene a apuntar a eso, ¿no? Mucho más ahora que estamos viendo que hay muchos más personas independientes que se dedican a trabajar a través de su emprendimiento y demás. Y también vimos que, como para cerrar, ¿no? Lo de educación financiera, que los emprendedores, el problema que tenían a lo mejor no era el producto, que era muy bueno, sino que era la parte financiera, que no se sabía manejar financieramente. Por ejemplo, cuando pedían proveedores solamente elegían uno y, bueno, uno enseña que tiene que, como mínimo, tres y a partir de ahí elige quién tiene el precio más barato o quién le puede dar mayor valor agregado al producto que vende ese proveedor y demás. Bueno, todas esas cosas se enseñan y vale la pena realmente porque eso le hace tener una conducta financiera, ya sea para, digamos, para la persona común, para manejarse en el día a día y mucho más a emprendedores que necesitan sí o sí de tener esta herramienta para manejarse mejor con su emprendimiento teniendo en cuenta este dato, ¿no? Es decir, que los emprendimientos que fracasan, fracasan por pocos conocimientos financieros y no por el producto en sí. Ahora vamos al otro tema que tiene que ver con las tasas que también muchísima gente pregunta y el programa tiene que ver con la gente, tiene que ver con la economía de todos los días. Y una de las cosas que más me preguntan, por eso hoy la traigo acá a la televisión para que la gente que nos ve pueda enterarse, el tema de los depósitos hoy por hoy a plazo fijo está muy por debajo de lo que es la inflación. Para que tengan una idea, por ejemplo, diciembre cerró con 25,5% y el depósito, digamos, el plazo fijo, lo que estaban dando es un 9%, ¿no? Entonces ahí el ahorrista perdió casi 10 puntos y pasó lo mismo ahora en enero. La inflación fue del 20,6% y el depósito por el plazo fijo entregó un 9%. Por eso, bueno, muchísima gente está saliendo, ¿no? Los que tienen algún conocimiento financiero están saliendo de los depósitos, por eso cayeron los depósitos. Y están yendo a otro producto financiero como para contrarrestar este tema de que la caída del porcentaje por los depósitos, porque obviamente la inflación le gana al rendimiento que da la entidad financiera. Ese es un detalle que hay que tenerlo bien presente por el tema específico de que si uno coloca el ahorro a una tasa del 9% y la inflación, vamos a suponer como la que fue en enero, fue del 20,6% y creemos que va a estar en ese techo, en ese piso, más o menos la inflación hasta fin de año, si la tasa sigue el 9%, obviamente que cuando termine el año, el ahorrista va a perder muchísimo dinero, por eso después en otro capítulo, en otro programa, vamos a hablar, ¿no? De las alternativas que tiene un ahorrista para no perder poder adquisitivo en el transcurso del tiempo contra la inflación de la Argentina, que insisto, es una inflación muy alta y cerró en enero, en 20,6%. Ahora sí vamos al último tema que tiene que ver con el salario. Y bueno, acá finalmente no se llegó a ningún acuerdo con lo que tiene que ver con el salario mínimo vital inmóvil. El salario mínimo vital inmóvil ahora es uno de los más bajos, que existe 156.000 pesos. Recordemos que la canasta para dos personas, para cuatro personas, dos mayores y dos chicos, cerró casi en 600.000 pesos. Esto hace que obviamente el salario mínimo no llega ni a una parte de lo que es la canasta básica total de lo que tiene que ver con la canasta y la economía. Por lo tanto, en la semana que viene van a ver si se van a juntar para ver si mejoran lo que tiene que ver con el salario mínimo vital inmóvil, que, insisto, sigue estando muy bajo, 156.000 pesos. Ahora sí, vamos a la entrevista, como todos los días. En este caso vamos a hablar y le damos la bienvenida, y gracias por venir, Abel Zadik. Él es el director de promoción de la economía social de la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Sí, Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, más que nada nosotros con este programa y este segmento que tiene que ver con la economía de emprendedores, más que nada contanos, ¿no?, de alguna manera a qué se dedica lo que tiene que ver con esta dirección de economía social, para después centrar en cuántos emprendedores tienen, en cuántas ferias tienen actualmente hoy en Malvinas, Argentina. Bien, bueno, la dirección de economía social, generalmente el trasfondo que tiene es un nicho de oportunidades, ¿no? Lo que se busca desde el Ejecutivo Municipal es aumentar la posibilidad de beneficios y oportunidades de venta que podemos generar desde el ámbito del desarrollo para aquellos que elaboran un producto terminado, tienen una idea o también pueden generar un servicio, encuentren un lugar donde puedan dispararlo también y así generar estos ingresos que los va a hacer crecer. Sí, ¿sabés qué también estaba mirando, no? Hay un crecimiento importante, ¿no?, en lo que tiene que ver con emprendedores, no tan solo en Malvinas, sino que en todo el país, ¿no? Sí, la región está aumentando, obviamente, la posibilidad de que aparezcan estos actores que, si bien no eran emprendedores natos, a través de la crisis están desarrollando, obviamente, un talento oculto y buscan el mercado informal, obviamente, para poder tener un ingreso. Para eso estamos, a través de la política pública, de encontrar o producir estos espacios más formales para que puedan tener oportunidad de venta. Sí, Abel, ¿cuántos emprendedores tienen hoy actualmente, al menos registrados ustedes, en Malvinas? Nosotros registrados hoy actualmente tenemos distintas mesetas, ¿no? Si estamos hablando de darle una oportunidad de venta para sacarlos del mercado informal, tenemos unos 180. Si hablamos de aquellos que están dentro de nuestro programa, en el mercado formal de nuestros eventos, más los que reciben asesoramientos, pero no forman parte de este programa de ferias, estamos hablando más o menos en 380. Y en el caso de ferias, bueno, habíamos hablado de récord cuando estamos armando la producción para este programa, ¿cuántas ferias tiene hoy por hoy el distrito? De emprendedores, ¿no? Bien, el distrito hoy cuenta con 5 ferias, ¿sí? Tenemos 3 de artesanos y productores, una de la economía local y popular, y tenemos una feria de alimentos denominada Mercado Malvinas, que se da a través de la oportunidad de ofrecer alimentos de primeras marcas, de productores, a precios de hasta un 40% o menos. Sí, como para ir cerrando, contanos, ¿qué hace la dirección y cómo pueden acercarse a aquellos emprendedores que todavía no la conocen y quieren acercarse, bueno, para conocer y para mostrar su producto y demás? Bien, nosotros a través de distintos mecanismos absorbemos a ese emprendedor, primero trabajamos en él para ver si está buscando alguna oportunidad de venta o asesoramiento, ¿sí? La Dirección de Economía Social se encuentra bajo la órbita de promoción e integración social, que, dicho sea de paso, está en Granburg, en la Dirección General Soler 977. Pueden acercarse todos los emprendedores a buscar herramientas de distinto índole. Vuelvo a decir, soy redundante. No solamente una oportunidad de venta en un evento organizado como feria, sino que también un asesoramiento para ir potenciando su producto y también un acompañamiento financiero a través de distintos programas como el que es Malvinas Argentina se emprende, que trabaja en consecuencia del Senado Social, del Senado Provincial, de la mano de nuestro senador Vivona, de la primera sección electoral, que, obviamente, no tiene otra finalidad que crezca este emprendedor y que cumpla la expectativa que tenga que cumplir para su desarrollo y crecimiento. Abel, te agradezco muchísimo que hayas venido al piso, acá a los estudios de Telerred, para contarnos, bueno, de alguna manera que hace la dirección y dentro del marco de lo que queremos y estamos llevando a cabo, que es el segmento de emprendedores. Así que, gracias por venir. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, nos vamos hasta el lunes, así que le deseamos un buen fin de semana a todos los televidentes. Te recuerdo que mi nombre es Gustavo Giacomo y salimos todos los días a partir de las 19 horas por la señal del Canal Provincial de Telerred. Que tengan una buena noche y nos reencontramos en la próxima. ¡Gracias! 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 Abrió sus puertas Ferretería Manuel, en su nueva dirección de Rodríguez Peña 1221 entre Presidente Perón y Sarmiento, en el centro de San Miguel, donde encontrarás todo lo que buscás para tu casa. Sanitarios, electricidad, iluminación, herramientas, pinturas y cerraduras. Ferretería Manuel, el surtido más completo al alcance de tu mano. ¡Gracias! El Vesuvio, helados artesanales. Más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. El Vesuvio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Gelioves, frente a la Plaza de José C. Paz. Autolíder San Miguel En Facebook e Instagram Autolíder San Miguel Compra y venta de usados y cero kilómetros Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living con diseños propios y medidas acorde a su necesidad ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acercate a Todo Muebles donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio Todo Muebles, Avenida Presidente Perón, 4268 Esquina Castro Barros, José C. Paz Nuestros muebles en tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos todos aquí Estamos en Noticias de la Región por Canal Provincial de Telerred Una cita cotidiana desde hace más de tres décadas aquí presentes Nosotros somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos, de la gente ¿Con quién? Desde ya Con quienes tienen que darles una respuesta Ese es el tema Nosotros estamos con este eslogan porque es la realidad Lo que venimos realizando Y vamos desde ya a darles 55 minutos de toda la información de la región Del noroeste del Gran Buenos Aires Vamos a los títulos, ¿qué le parece, señor director? Ante San Estos son los títulos San Miguel Justicia por Facundo Iglesias Novedades en la causa Nueva marcha el lunes Diecinueve horas Recambio de temporada En San Miguel desde el último temporal de diciembre En Las Delicias Decíamos entonces Hay un recambio en la temporada Estamos hablando de la temporada vacacional Y nosotros estuvimos ahí en la planta de los micros Capturaron a sospechoso de asesino Estoy hablando Capturaron a un joven sospechoso de ser el autor del crimen de un playero en José C. Paz Comenzamos a desgranar rápidamente toda la información prometida Vamos a ir a la primera Tiene que ver con el distrito de San Miguel Justicia por Facundo Iglesias Novedades en la causa Bien, nos encontramos con Mariana La mamá de Facundo Iglesias El resonado caso que todavía está pidiendo justicia Mariana, gracias por hablar con nosotros Contame, ¿hay novedades últimamente? Buenas tardes Seguimos pidiendo justicia Sí, hay novedades Insistimos tanto que cambiaron a la policía A la de D.I. de José C. Paz No se va a ocupar más A partir de ayer que les avisaron Y a partir de hoy está la policía federal Por un pedido de la fiscal Fue un pedido de la fiscal que solicitábamos nosotros constantemente Porque no había ningún resultado Allanaban sobre lo allanado Pasó que iban a donde Al lado contrario de lo que les decíamos Y bueno, con insistencia Mucha insistencia Y a la ayuda de las marchas Logramos que corran a la policía Y va a estar la federal ocupándose Recordame, ¿cuándo fue el asesinato? O por lo menos el episodio Que terminó con la muerte de tu hijo Y precisamente ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, el episodio ocurrió en Rossetti y Balvin El día 10 de diciembre Donde lo ataca un muchacho Que lo quiere con intención de robo Como Facundo lo conocía No le dio bolilla Y bueno, lo atacó Lo golpea a traición Y en el tercer golpe lo noquea Y le da un golpe mortal Padeció 10 días Consangrado cerebral Deterioro neurológico Hasta que entró en coma Y fallece el 20 A raíz de esto el pedido de justicia está Porque esta persona está prófuga todavía Juan Manuel González sigue prófugo Lo encubre la familia Lo encubre el abogado Porque el abogado promete Que lo van a entregar Que quiere hacer tratos con la policía Para entregarlo cambiando la causa Y no va a suceder ¿Entonces hay una pista certera Donde puede estar? Y si el abogado se comunica Es porque tiene Y promete Es porque tiene Sabe Nada más que el abogado lo encubre Tanto como la familia ¿La carátula cómo está ahora? ¿Cómo está nominada? Muerte por intento de robo En ocasión de robo ¿Ustedes van a hacer una nueva marcha El próximo lunes? El próximo lunes 19 horas Convocamos a todo aquel Que se quiera sumar Porque soy repetitiva Pero la lucha es nuestra Es de la familia De Mía Que es su mamá Y sus hermanos El papá Pero es un problema De toda la sociedad Porque Juan Manuel González Tiene muchas otras causas Cinco años Y cuatro meses sin cumplir Y es de toda la sociedad Hay un asesino suelto Tenemos dos prófugos En San Miguel ¿El lunes a qué hora Y de dónde van a salir En la marcha? El encuentro es acá En la esquina esta De Begrano y Sarmiento Y nos encontramos A las 19 horas Gracias por hablar con nosotros Y fuerza Al contrario Gracias a ustedes Buenas tardes Muy bien Estamos en Noticias de la Región Y también los voy a presentar Y les doy las buenas tardes A nuestros compañeros de tareas Estoy hablando de Patricio Ceballos Y de Romina Morey Adelante con más noticias Hola Marcelo ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la bienvenida Para comentar un poquito La nota anterior Ojalá se haga justicia Ya que Facundo El accidente fue El 10 de diciembre Y falleció el 20 Así que ojalá Puedan todos ir a la marcha Y apoyar Este pedido de justicia Con la madre Y la familia de Facundo Patricio ¿Qué noticia tenemos ahora? Bueno, ¿cómo estás Romina? ¿Cómo estás Marcelo? Bueno, vamos a irnos Para San Miguel En este caso En el barrio Rosa Mística Porque Desde el último temporal En diciembre Ustedes recuerdan Esta tormenta Muy fuerte Que se dio Que varios Inclusive creo que todos La sufrimos En este caso Un árbol caído En la calle Las Delicias Entre María Rosa Y García Lorca Bueno, en su momento Fuimos Hicimos un informe En el lugar Pero los vecinos Nos volvieron a llamar Para que Por favor Y finalmente Remuevan este árbol Que obstruye las veredas Pero si les parece Vemos este informe Bien, nos encontramos Precisamente En la calle Las Delicias Entre José María Rosa Y García Lorca Aquí precisamente Estamos presentes Porque los vecinos Se comunicaron Al 11777777 ¿Para qué? Para rever esta situación Una situación Que ya hemos cubierto Con la caída De este árbol En el campo de deporte De un conocísimo colegio En esta comunidad Tan trabajadora Como es la comunidad María Rosa Mística Precisamente Hasta aquí llegamos Porque desde la tormenta De diciembre pasado Todavía Aquí están Restos Ramas muy grandes Están Aquí obstruyendo La vereda Si bien algunos trozos De los troncos Fueron cortados El resto Está obstaculizando La vereda Que por aquí Pasan muchos chicos A la hora de ir a la escuela Los vecinos Cuando van a comprar Fíjense que el árbol Cuando cayó Arrasó con el alambrado Este alambre tejido Y algunos de los postes Que estaban sosteniéndolo Realmente Una parte Ha quedado Allí Enganchada En el perímetro Pero el resto De las ramas Todavía están Presentes Hay troncos Muy grandes Pero también Hay ramas Que están secas Y que genera Un peligro Ante alguna chispa Alguna colilla De cigarrillo Que tire alguien Malintencionado Puede provocar Un incendio Reiteramos Esta no es la primera vez Que nos hacemos presente Ya lo habíamos cubierto A este hecho Y todavía está Todo de igual manera Por eso los vecinos Nos han vuelto a llamar Al 11777777 Para contarnos La situación Que no ha sido resuelta Tengamos en cuenta Que este es un lugar Donde pasa mucha gente Y que necesitan Utilizar la vereda Fíjense Las ramas Allí están Cortadas Los grandes Trozos De estos troncos Y parte de las ramas Que son Un gran peligro Porque están muy secas Y ante cualquier chispa Pueden tomar fuego Quedó un árbol En pie Bueno Que está En gran parte seco Que también sería Otro riesgo Que nos dijeron Los vecinos Llamaron Al 11777777 Para contarnos Y para pedir Por favor Que esto sea retirado En las delicias Entre José María Rosa Y García Lorca Este barrio El barrio Conocido como El barrio De la comunidad Del colegio María Rosa Mística Cambiando un poquito De tema Y yéndonos A un tema Súper delicado Pudieron capturar Al sospechoso Del crimen Del playero De José C. Paz Y este crimen Sucedió En enero Del año pasado Y en el día De ayer Pudieron capturar Al principal Sospechoso De este crimen Tenemos un informe El asesinato Se produjo En enero pasado En el marco De un asalto Un joven De 21 años Fue detenido Acusado De ser el autor Del disparo Que mató A Sebastián Ochoa El playero De 20 años Asesinado En enero Último Cuando intentó escapar Pero le robaron La moto En un asalto En el partido De José C. Paz El detenido Tenía una orden De captura activa Emitida por el juzgado De garantía 6 del departamental Judicial De San Martín A pedido De la fiscal Mirna Sánchez De la unidad Funcional De instrucciones 19 De Malvinas Argentinas Según informaron Fuentes policiales A Telam El ahora detenido Fue visto por agentes De la comisaría Tercera De José C. Paz Cuando circulaba A bordo De una motocicleta Honda Color negra Tras intentar Identificarlo El sospechoso Se dio a la fuga Por lo que Se inició Una persecución Que finalizó Con el joven Detenido También Fue aprendido Un joven De 20 años Acusado Del delito De resistencia A la autoridad Según La investigación Judicial El joven De 21 años Fue autor Del disparo Que mató Ochoa El pasado 19 de enero Alrededor De las 6 y media De la mañana En la esquina De Luis Drago Y Bruguetti En la zona De Quintas De José C. Paz A pocas cuadras De donde Trabajaba Como playero En una estación De servicio Shell Según las fuentes El playero Se retiró De allí A bordo De su motocicleta La cual Había comprado Hace pocos meses Y en el trayecto A su casa Fue interceptado Por dos delincuentes Con fines de robo En esas circunstancias La víctima Sufrió un balazo Por la espalda Que le provocó La muerte En el lugar Mientras que Los ladrones Le sustrajeron La moto La billetera Y el teléfono celular Y escaparon Tras ser alertados Por el 911 Efectivos De la comisaría 2 de José C. Paz Realizaron Las primeras Actuaciones En la escena Del crimen Donde los peritos De la policía científica Secuestraron Una vaina Servida De calibre 22 Estamos en noticias de la región Y ahora es momento De ir a noticias En formato breve Y en placas San Miguel La reserva natural De San Miguel Abre sus puertas La reserva natural Urbana Al corredor Con 8 hectáreas De espacio verde Esta reserva Es un verdadero Paraíso Para los amantes De la naturaleza Recientemente Reabierta Ha sido restaurada Gracias al esfuerzo Conjunto Del municipio Escuelas E instituciones Locales Y la comunidad General La reserva Cuenta con comodidades Modernas Como cámaras De seguridad Puntos de wifi Áreas de descanso Con mesa Bicicleteros Y un puesto De atracción Con agua caliente Podés disfrutar De la naturaleza Los viernes Domingos Y feriados De 16 a 20 horas Y los sábados De 10 a 20 Seguimos aquí en Noticias de la Región Vamos al distrito De San Miguel Ya tiene Nuevo párroco La parroquia Patriarca San José Es el presbítero Ignacio Rey Con él hablamos Bien Nos encontramos Con el padre Ignacio Rey Nores Es el nuevo párroco De Bueno La parroquia Patriarca San José De San Miguel Primero padre Bienvenido ¿Cómo estás? Bueno Muchas gracias José José La verdad Que contento Contento De saludar A toda la audiencia Y bueno Acá empezando Mi ministerio En esta parroquia Empecé el domingo Tuvimos una muy linda celebración Que vino Nuestro obispo Damián Y bueno Yo tomé entonces Exposición de la parroquia Una celebración muy linda Y bueno Ahora una alegría Compartir con ustedes Bueno justamente Te damos la bienvenida Y a ver Parece una constante Pero el acento cordobés Se quedó acá Es tremendo Si esta parroquia Recibe ya Somos tres parrocos ¿Es una filial de Córdoba? Más o menos Más o menos Parece El padre Rafael Velasco El padre Marcos Muño Y bueno Ahora me toca a mí Los tres de Córdoba Bueno Eso Una alegría Los dos últimos Hinchetalleres La anterior era Hinchetalgrano Bueno Son cosas que pasan También en la compañía Bueno Cortás un poquito Dentro de toda esta llegada ¿Cómo ves la comunidad? Bueno Yo llego De haber estado dos años En nuestras comunidades En Quilmes En San Francisco Solano Donde ahí También acompañábamos Dos parroquias Y también Proyectos del Hogar de Cristo Y bueno Llego a una parroquia Que tiene Como mucha vida Mucha vida El trabajo Que han hecho Los jesuitas anteriores Con todas estas comunidades Ha sido Realmente muy lindo Acá estamos viendo Uno de los banderines De uno de los que hace Las tres C Que estamos trabajando El club La capilla Y el colegio Por eso también Toda esta manzana Tiene esa vitalidad En torno A esos tres ejes De lo que es Nuestro trabajo acá Y así Llegar a la comunidad Bueno Ese trabajo Que se ha venido haciendo Sobre todo Con el padre Marcos Es lo que Bueno Me va a tocar a mí Continuar Y darle una manera De alguna manera Eso Bueno padre Pero tenés que prepararte Porque vos aquí estás Son tierras de Papa Francisco De Jorge Bergoglio Y mire si viene Viene y te viene a visitar Mire si viene a la Argentina Y encima se corre Atacada a una abuela Y si Si viene Obviamente Será una Una gran alegría Y bueno Y soñar no cuesta nada Así que Soñemos con eso Que no sea posibilidad Que el Papa vuelva A caminar O moverse por estas calles Que lo vieron a él Como también Como el primer párroco De esta parroquia Y que también Es tan querido Bueno Como toda la Argentina Y gracias a Dios Por todo el mundo Ahí está Padre Para finalizar Esta primera De mucha Segura Entrevista Quiero que le des una bendición A la gente Que está mirando La tele Que no puede acercarse Tal vez a la iglesia Pero que profesa la fe Bueno Es una Es un tiempo lindo La cuaresma Es un tiempo de conversión Pero es un tiempo De mucho encuentro con Dios Así que deseo eso Para toda la audiencia Que sea un tiempo fecundo Un tiempo de gracia Un tiempo de renovación Un tiempo de eso De conversión Una mejor versión De nosotros Y bueno Sobre todo lo que están pasando Por momentos de dificultad En estos contextos A veces están desesperanzados Que sea Esa certeza Que Dios nos ama Que dé esa fuerza Esa ganas Y para todos ellos Entonces una bendición especial En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Tenemos que ir A una primera pausa Y luego retornamos Con más noticias De la región Abrió sus puertas Ferretería Manuel En su nueva dirección De Rodríguez Peña 1221 Entre Presidente Perón Y Sarmiento En el centro de San Miguel Donde encontrarás Todo lo que buscas Para tu casa Sanitarios Electricidad Iluminación Herramientas Pinturas Y cerraduras Ferretería Manuel El surtido más completo Al alcance de tu mano Llamanil Una empresa familiar Con más de 40 años De experiencia En la comercialización De productos De la línea Coca-Cola Con gran arraigo Territorial Y desde nuestro centro Logístico principal En Cuartel Quinto Brindamos Un servicio de excelencia A 2500 clientes En 5 municipios Escanea el código QR Para más asesoramiento Llamanil La evolución Está en nuestro ADN Fábrica de aberturas Mateo 30 años En el rubro Brindando asesoramiento En aberturas Con la mejor calidad En rejas Interior de placard Cerramientos Percianas Puertas plegadizas Y puertas inyectadas De calidad Alta prestación En ventanas Y colocación En obra Encontranos En Hipólito Yrigoyen Esquina Mateo Botts O comunicate al 11-26-92-12-14 Fábrica de aberturas Mateo Todo Muebles Una empresa argentina Fabricando desde 1978 La mayor variedad de muebles Y juegos de living Con diseños propios Y medidas acorde A su necesidad Todavía no encontraste Lo que estás buscando Para el equipamiento De tu hogar Acercate a Todo Muebles Donde encontrarás Estilo y calidad Al mejor precio Todo Muebles Avenida Presidente Perón 4268 Esquina Castro Barros José C. Paz Nuestros muebles En tu casa Baterías Liba 35 años a su servicio Nos dedicamos A la venta De baterías De todo tipo Garantizadas Y con control De calidad Baterías Liba Reforzadas Para máquinas Viales Camiones Colectivos Y automóviles Nuestras primeras marcas Son Liba Moura Y Willard Encuéntrenos En ruta 8 Kilómetro 35 200 José C. Paz A 200 metros De cruce Contamos con envío A domicilio Baterías Liba Somos productores de seguros Trabajamos con compañías de seguros de primera línea Amplia trayectoria en el mercado Su consulta no molesta Los esperamos en Luis María Campos 52 Esquina Potosí José C. Paz MBS Seguros Productora y asesora de seguros Argus Diagnóstico Médicos Contamos con un área exclusiva de la mujer Para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-89-00 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Líder en diagnóstico por imágenes Argus Líder en diagnóstico por imágenes Argus 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 El Bueno, seguimos con más noticias de la región y ahora tenemos como todos los viernes el segmento de inteligencia artificial de la mano de Vicente Gómez del Río de tan solo 15 años. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿cómo va? Bien. Bueno, el viernes pasado me quedé con muchas dudas ya que es un tema que me interesa pero no sé mucho. Así que me anoté algunas preguntitas para ver si nos las podés responder a mí y a las televidentes que no saben mucho del tema. La primera sería, ¿qué es la realidad virtual y cómo influye en la inteligencia artificial? Bueno, para entender lo que es la realidad virtual hay que entender que la realidad virtual es como una realidad alterna en la cual vos en esos dispositivos podés alterar la realidad como quieras. Es decir, yo con los antiguos de realidad virtual tengo la cámara ahí enfrente, entonces yo con la mano la levanto y la muevo para un costado. Pero los que están a lo mío las van a ser viendo ahí enfrente mío, pero yo como la corrí lo voy a ver a la izquierda. Es como que estoy manipulando la realidad, pero en mi entorno, por así decirlo. Además de que podés jugar para lo que ahora están diseñadas, porque por ahora nos están usando mucho para lo que es trabajo, pero se está trabajando en eso, de poder trabajar con las aplicaciones de toda la vida, como lo podría hacer Word, Excel, todas esas aplicaciones, trabajarlas enfrente tuyo con tan solo la mano, lo cual está buenísimo. Manipular todo con la mano, sin necesidad de una computadora, sino unos anteojos y tu mano. Es así de fácil y simple. Excelente. Y ahora en las redes sociales están circulando videos de famosos como Messi, cantantes, que le ponen su voz y dicen cosas que no está diciendo ese famoso. ¿Cómo hacen esas grabaciones la inteligencia artificial? Obviamente, ¿no? Bueno, primero yo quiero aclarar que esto tiene su punto malo, su punto bueno, que es que ese tipo de cosas se está usando para estafas. Estafas. Como ahora es posible cambiar de voz, ahora un ladrón simplemente llama con la voz de otra persona pidiendo plata y vos pensás que es un familiar o algo así. Y vos, no teniendo idea de que es una inteligencia artificial, le das los números de tu tarjeta o etcétera, lo cual es algo malo que yo considero. Bueno, ahora, ¿cómo se hace esto? Hay distintos sitios web en los cuales vos simplemente tenés que grabar un audio con tu voz normal. Y decís, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y después convertís ese audio en lo que vos quieras. En cualquier voz de, por ejemplo, de Messi, de Duki, de cualquier artista famoso y lo que vos quieras. Por ejemplo, yo les puedo dar una web de referencia que pueden usar que es Kids.ai. Kids.ai. Ahí pueden buscarla en el buscador, en cualquiera. Entran, se registran y van a poder jugar un poco con lo que es esto de cambiar de voz. Y te hago una consulta, además me la podés responder o no, pero ¿hay manera de saber si es inteligencia artificial quien te está llamando, por ejemplo, para una estafa? O los videos de grabaciones que hay de famosos, futbolistas, cantantes, o es totalmente igual? Bueno, a esto yo consideraría que es medio fácil darse cuenta debido a que la voz de una inteligencia artificial, como ahora no está tan desarrollado todo este tema, es como que se escucha medio falso, como que hay algo de falsedad. Pero si ahora ese ladrón sabe algo de programación, de todo lo que es informática, ahí puede mejorar esa voz en términos de mejorar la inteligencia artificial y volverla algo indetectable para el oído humano. Excelente. Y ahora nos vamos a algo más grande, que son las empresas que hacen conciertos con artistas que fallecieron. ¿Cómo hacen eso? Bueno, esto es simple. Lo que hacen los artistas es usar un holograma, que es una imagen proyectada, ponerle en un proyector o cosas así. Y ellos lo único que hacen es programar esa imagen para que se mueva, para que cante, para que baile, para que interactúe con el público, cosas así. Sí. La verdad es bastante simple si hablamos cómo hacerlo, pero es complicado el hacerlo, yo digo. Por eso en Inglaterra el año pasado hubo un concierto con uno de estos. Se empezó a implementar. Excelente, Vicente. La verdad que esta información que nos traes es muy interesante. A mí me interesa un montón. Y por último, ¿qué información nos querés agregar que capaz yo no te pregunté o los televidentes tampoco? Yo quiero agregar que la inteligencia artificial puede ser usada para ayudar a menores, a chicos de nivel primario, secundario. En términos buenos, no preguntándole a ChatGPT si me hace la tarea por mí, sino en términos de que me ayude a entender un tema. Es como si fuera un tutor, pero en la palma de tu mano, por así decirlo. En un celular, en una computadora. Yo, por ejemplo, en mi día a día uso ChatGPT. Me parece muy útil. La versión gratis, obviamente. Excelente. Entonces el ChatGPT es para todas las edades, para cualquier momento y para preguntarle cualquier cosa. Cualquier cosa. Todo lo que vos quieras. Muchísimas gracias, Vicente, por toda la información que nos trajiste en el día de hoy. Nos estamos viendo el viernes que viene para más información y para más preguntas, ya sea de los que trabajamos acá en Canal Provincial, que es un tema que se habla todos los días, y de los televidentes que nos mandan su consulta. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Vicente, por toda la información que nos trajiste en el día de hoy. De nada. Nos vemos. Bueno, cambiando un poquito de tema, nos vamos a Pacheco, a la terminal de micro, donde la gente estaba viajando poco, ya que los pasajes están un poquito altos. Así que tenemos nota con la gente. Y seguimos aquí, en este lugar, donde los micros llegan y salen, en general, Pacheco, en esta terminal de Omnibus. Y vamos a hablar con la gente, porque la gente es la protagonista. ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Bueno, ¿hacia dónde viajas? A Paraná. A Paraná. Te vas sola, te vas en familia, te trajiste hinchada, me parece. No, no, sola. ¿Sola? Ah, te estás volviendo. Bueno, ¿cómo viste la temporada acá? ¿Cómo lo vivís? No, no, tranqui, tranqui. ¿Cómo están los precios, cómo están los pasajes? Alto. Alto. ¿Costó este año? Sí, sí. Mucho. A mí me lo... Esfuerzo, ¿no? Un regalito. Sí. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Román. Román, ¿venís a despedir? No. Ah, ¿venís a acompañar? Ah, sí, ¿venís a ti, a que se va? Sí, sí. Bueno. ¿La vas a extrañar? Sí, mucho. Ahí está. Aparte, trajo un bolsito para su niño y nos sacamos una foto recién. Lindo, mirás qué lindo. Bueno, ¿cuántas horas de viaje? Ocho. Ocho horas, ideal para descansar, ¿no? Te desenchufás de todo. Está atrasado. ¿Te llevas lindos recuerdos? Sí, sí, de mi familia, principal. Es lo mejor. Lo mejor. Gracias por hablar con nosotros y buen viaje. ¿Y te vas de viaje? Así es, me llamo Rosalía, soy acá de Buenos Aires, trabajo acá y me voy a Santa Fe por problemas familiares a ver a la abuela, así que bueno. ¿Cómo está la abuela? ¿Cómo se llama? Dora, un saludo para Dora. Y Dorita, ¿te está esperando seguramente? No, es una sorpresa. Ah, no digamos nada, entonces. No, no se llama Dora y no estás viajando. No estoy viajando, Dorita, para vos. ¿Cómo viste los precios? ¿Cómo ves la temporada? Bien, ayer he vuelto de parte de Mendoza, así que bastante heavy los precios, así que bueno. Cuesta, ¿no? Pero uno espera todo el año, estos meses, se trabaja todo para poder hacer buenas vacaciones. Llegó ese momento, así que a disfrutar. Sí, por supuesto. ¿Cuántas horas de viaje, calculad? Seis horas. ¿Hacia dónde se dirige? Paraná. Bueno, ¿de vacaciones? Sí. Bueno, ¿cómo vio los precios? ¿Cómo ve la situación? ¿Costó este año comprar los pasajes? Bastante. Bueno, pero bien vale la pena, ¿no? Sí. Una vez que sube uno al micro, ya está, ya está de vacaciones, se olvida de todo, de los nietos, de los amigos, de todo, ¿no? Sí. ¿De qué parte es? ¿De qué localidad es? De San Miguel. Ah, muy bien, bueno. Para nada, ven mis sobrinos. Bien. ¿Cómo ves la temporada? ¿Cómo ves los precios? ¿Los precios? Difícil, ¿no? Sí. ¿Con respecto al año pasado? Pero hay que tener paciencia y adaptarse a la vida, ¿qué va a ser? Sin duda. Estamos en Noticias de la Región, con mucho dinamismo. Estamos con Patricio Ceballos y Romina. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Cómo está, Marcela? Una pequeña opinión sobre esto que nos decía recién Vicente antes de la nota. No, sí, es que es fundamental saber de lo que es la inteligencia artificial. Es algo nuevo, algo que mucha gente le tiene idea también y que por ahí todavía no se sabe usar. Y es muy interesante tener este segmento con Vicente para que nos aclare a todos verdaderamente las ideas de lo que es la inteligencia artificial. Exactamente, como dice Patricio y lo dije anteriormente, es información que nos sirve a gente que sabe y gente que no sabe, como es en mi casa. Y el otro día, hablando detrás de cámara, salió el tema con nosotros que ¿para qué sirve? Que si se maneja solo, si lo maneja el humano. Así que fue un tema charlarlo entre nosotros. Interesante, interesante. La verdad que sí. Muy bien, Patricio, en la continuidad de la información, por favor. Muy bien, continuamos con más información, pero como hablábamos recién de los viajes y estábamos en la terminal de Pacheco con este recambio turístico, nos encontramos con una historia muy linda, en este caso de un chofer, que nos va a contar un poco lo lindo que tiene esta profesión que es de viajar. También algunas cosas más difíciles, que es como dejar la familia y otras cosas más, pero si les parece, lo escuchamos a él. Bien, nos encontramos con uno de los choferes que son los protagonistas en vacaciones. Primero, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, Carlos? Carlos, contame un poquito, ¿cómo es esta temporada? ¿Cómo están viendo esta temporada? Este recambio de temporada. Y lo que es hoy, está muy tranquilo el tema. Y el tema de la ruta está bastante vacío. ¿Sí? Bastante vacío, sí. ¿En comparación con otros años? En comparación con otros años, sí, sí, sí. Este fin de semana que pasó, ponele... Sí, hubo mucho movimiento por el tema de vacaciones, fin de... Carnaval. De carnaval, fin de semana largo, qué sé yo. Pero hoy ya está muy, muy tranquilo. Muy tranquilo está. ¿Salen los micros llenos de destino? No, no, no. ¿Cuesta llenarlo? Se completan por ahí en el camino, entendés, algunos, pero cuesta llenarlo. ¿En tu caso qué recorrido hacés? En este momento estoy haciendo Buenos Aires Federación. Bien. Y vamos con 17 pasajeros, 18. Bueno, ¿y cómo sentís, digo, estas vacaciones? La gente cuando sube al micro se distiende, ya está, ¿no? Y es un ida y vuelta, digamos. Algunos que van distendidos, otros que van, entendés, con mucho apuro, otros que, viste, es como que no quieren perder dos minutos de nada y a veces, bueno, se complica. Hay que saber entender. Hay que saber entender, pero bueno, es como todo. Hay que tener paciencia. Exacto. Y sobre todo la seguridad, el descanso de ustedes es importantísimo, ¿no es cierto? No, tal cual, tal cual, tal cual. Nosotros llegamos y muchas veces, a veces no te dan los tiempos, porque por distintos motivos, por tráfico, por algún que otro, lo que sí hubo, muchos accidentes, muchos accidentes. Lamentablemente. Muchos accidentes. Muchos. Usted tiene que tomar conciencia, ¿no? Cuando sale... Mucha gente en particular, mucha gente en particular, entendés que no tiene, es como que no toma conciencia de lo que es la ruta. ¿Se tiran a la ruta? La ruta no es lo mismo que la ciudad. A ustedes les toca ver, ¿no? En cada recorrido, cada maniobra debe haber, que vos pensás, decir, mira, este está vivo de mi lado. Sí, 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 sí. Ya te digo, la ruta no te da mucha chance tampoco. Te da una pregunta de chiquito. ¿Soñabas con manejar uno de estos? No, pero ya hace casi 23 años que estoy en esto. ¿Podemos decir sueño cumplido? ¿Te gusta esto? Sí, olvídate. Sí, 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 sí. Yo puedo decir que hago lo que me gusta. ¿Lo volverías a elegir, entonces? Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Sacrificás muchas cosas, ¿eh? Sin duda, eso también. Mucho de sacrificar. La familia. No tenés vacaciones en temporada, no tenés fin de año, no tenés navidad, no tenés cumpleaños. Familia la ves muy esporádicamente o cada tanto, pero se puede decir que hago lo que me gusta. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y feliz viaje. Gracias, igualmente. Que tengan buen día. Bueno, cambiando un poco de tema y nos vamos a lo cultural. En Varadero hubo un festival, pero mi compañero Patricia estuvo ahí. ¿Qué pasó? Bueno, Romy, sí, estuvimos en Varadero. Canal Provincial se hizo presente en la edición número 49 del Festival Nacional de Música Popular de Varadero, donde justamente nos encontramos con los chicos del conjunto instrumental Quinto Espacio. Ellos ganaron el Prevaradero, ellos fueron al Prevaradero por la sede Moreno. Ellos son de Moreno, ganaron en la sede de Moreno, ganaron el Prevaradero en Varadero sobre lo que es su categoría de conjunto instrumental y se ganaron la posibilidad de estar en el festival. Pero además salieron revelación del mismo y van a estar en la edición del año que viene. Pero hablamos con ellos y nos cuentan más sobre esto. Estamos aquí con los chicos de Quinto Espacio, ganadores de conjunto instrumental en el Prevaradero y por Moreno, y también son de Moreno, así que un orgullo de nuestra región para toda la gente. ¿Cómo están y cómo fue para ustedes participar de este certamen y ahora del festival? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para nosotros es un placer participar en el certamen. No por el certamen en sí, porque a veces las competencias son efímeras más en el arte, pero sí por esto de poder estar en un escenario de esta magnitud. Tuvimos la suerte de ganar Cosquín en el 2020 y bueno, ahora se nos dio con Varadero, así que el conjunto viene bien y bueno, es una propuesta genuina con un folclore autóctono, y bueno, creo yo, disinficando toda la música regional de todo nuestro país. Hacemos tango, algunas cosas criollas de la provincia de Buenos Aires, algunas cosas de la provincia de San Luis y algunas polcas, ritmos de toda nuestra Argentina, de todo nuestro territorio. Y así que bueno, es un placer venir a Varadero, que es uno de los festivales más antiguos de toda la región popular de nuestra música y de estar acá compartiendo, aparte con estos pibes que somos todos compañeros y como una familia, de hecho, bueno, está toda la familia acá con nosotros acompañándonos y bueno, nada, no sé qué más decirte en función de Varadero, lo único que bueno, quizás el tiempo a veces es muy poquito para toda la cuestión, pero bueno, es parte del certamen y casi todos los certamenes son iguales, por supuesto. Bueno, me imagino, también me decías que ya tienen una vasta trayectoria, pero contanos, ¿hace cuánto empezó esta agrupación? No, bueno, el grupo empezó hace siete años, desde la Dirección de Cultura de Moreno, armamos un espacio en función de poder nivelar los chicos y las chicas que mejor tocaban la guitarra o que más posibilidades tenían de encontrar un rango artístico dentro de la música y así se dio esta formación en el año 2016. Hoy hace, bueno, ocho años que el grupo está con diferentes formaciones, pero con esta base sólida que es Lucas De Sillis, Maxi Bracamonte y Rodrigo Santaella, acá la cara bonita del grupo, el alemán de esta formación. Bueno, ¿y cómo es organizarse? Porque me imagino en estos tiempos, tema de logística, me imagino también los tiempos de cada uno para ensayar, porque es algo que tiene que estar, creo yo, ¿no? Súper estudiado en el caso para coordinar entre los cuatro en este caso, ¿no? Sí, es complejo y a la vez lo más difícil es sostener una propuesta a largo plazo, ¿no? Porque a veces en la convivencia también cuesta encontrar una dinámica. Nosotros ensayamos dos veces por semana y, bueno, venimos sosteniendo este proyecto hace un montón. Y sí, es tedioso porque a veces estamos mucho tiempo con pedacitos de canciones. Y, bueno, en esta propuesta instrumental también, donde a veces los certámenes son la posibilidad, como te decía, de subir a un escenario para un artista emergente y más para la música que hacemos nosotros, está esa presión extra de, bueno, de a veces prepararse para una competencia donde está la evaluación de los diferentes jurados que te toca atravesar en todas las etapas del certamen. Bueno, chicos, la verdad, felicitaciones por lo que hicieron levantar a la gente de Varadero, la gente que visitó el festival y me imagino que eso es una satisfacción enorme. Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que, como te decía, visibilizando a los chicos más jóvenes, porque capaz que a mí me toca hablar porque soy el más grande, pero sí tiene un impacto distinto al ser un folclore tan tradicional o hacer una base de tango. Creo que eso es lo que más sorpresa genera y, bueno, desde ya estamos muy contentos porque sí, la aceptación fue muy buena. Gracias. 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 Estamos en Noticias de la Región, estamos innovando, poniéndole nueva gente, nueva sangre en el periodismo como Romina Mori y como Patricio Ceballos también. Así que, bueno, es momento de ir a Noticias en formato breve y en placas. Pilar, detenido por denunciar el robo de su auto para cobrar el seguro. El pasado 9 de febrero, una persona presentó una denuncia de robo de su vehículo en el destacamento policial de Agustoni. Según su relato, fue abordado por dos motociclistas en la calle Nahon, quienes les robaron su renaur Megane, bajo amenaza de arma de fuego. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación que concluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, se descubrió que el robo nunca ocurrió. Resultó ser una falsa denuncia con la intervención de cobrar el seguro. El individuo responsable ha sido detenido y enfrenta cargos por robo automotor, falsa denuncia, estafa y otros delitos. Este caso está siendo manejado por la UFI número 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal. Es importante recordar la importancia de la veredicidad en nuestras acciones y las denuncias. Seguimos con el ritmo informativo. Estamos aquí en Noticias de la Región para, bueno, conectarnos todos los días, atención, con ustedes. Marisa Barrau es una artista plástica muy reconocida en toda la región del noroeste del Buenos Aires. Y les quiero decir algo. Hubo una muestra muy importante en el hall central de Telerred, de aquí en Avenida Presidente Perón, 1783 de la ciudad de San Miguel. Nosotros pudimos hablar con ella. Bien, nos encontramos con la señora Marisa Barraud. Ella es artista multidisciplinaria, podemos decir. Es de San Miguel. Y hoy está aquí, en el hall central de Telerred, en Presidente Perón, casi esquina de España, presentando sus obras. Primero, por lo que he visto, felicitaciones. ¿Cómo estás todo? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de presentar esta muestra, de volver, porque he estado hace mucho tiempo en espacios culturales, en los canales de Telerred. Y bueno, es un regreso y esta muestra se llama Recorridos. Recorridos. Y precisamente es eso, ¿no? Un recorrido por la historia, pero por tu historia, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, el arte es una combinación de nosotros mismos, ¿no? Plasmado en las obras. Entonces, por eso lo puse así, presento distintas obras, distintos temas, como este que está aquí atrás, que se llama Juventud, Madurez y Muerte. Y es parte de una serie de cuadros dedicada a Marcel Marzó. Qué lindo, ¿no? Bueno, ese mimo tan especial, que es un mimo al alma también, el arte y eso. Decime, ¿cuáles son tus técnicas? ¿Trabajas con óleo? Mis técnicas son mixtas. Puede ser con óleo, pastel, acrílicos o mixtas, así combinadas. Decime, ¿dónde encontrás la inspiración? La musa, ¿cuándo te visita? ¿Y cuánto tardás en preparar una obra? Bueno, yo busco emociones, o vienen esas emociones en mí, más que nada en el teatro, en mi pasión por el teatro. Las tablas. Las tablas, sí, el arte. Y mostrar, ¿no? Y es lo que haces. Digo, el color también forma parte de ese arte. ¿Cómo elegís los colores? Y el color va surgiendo, ¿no? Mismo con las emociones, según el tema que se presentó en ese momento. ¿Qué dice la gente cuando ve tus obras? ¿Qué es lo que te llega de ellos? Y les gusta, les gusta, me gusta que se acerquen los niños. Estuvimos en el corredor el año pasado, también en la noche de los libros. Y, bueno, la gente se acercó, compartimos una obra. Así que, feliz por eso. Lindo eso. Bueno, acá es una gran vidriera. Toda la gente que pase por Teleret va a conocer tus obras, y una es que ya las conoce y ya las va a disfrutar otra vez. ¿Hasta cuándo vas a estar? Vamos a estar todo marzo. Así que espero que vengan a visitarla, que la disfruten tanto como yo. ¿Cómo te encuentran en las redes? Las redes es arte-marisa-raud. Bueno, nuevamente, felicitaciones por todo esto lindo que haces y por tu aporte cultural a toda esta región. Muchas gracias a ustedes por este Espacio de la Cultura bellísimo. Muy bien, y darle la bienvenida a Gustavo ya como está de más. En instante, él también presentando notas aquí en Noticias de la Región. Vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué le parece, señor director? Y luego retornamos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! Abrió sus puertas Ferretería Manuel. En su nueva dirección de Rodríguez Peña 1221 entre Presidente Perón y Sarmiento. En el centro de San Miguel, donde encontrarás todo lo que buscás para tu casa. Sanitarios, electricidad, iluminación, herramientas, pinturas y cerraduras. Ferretería Manuel. El surtido más completo al alcance de tu mano. ¡Gracias! 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 El Vesuvio, helados artesanales. Más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Y el Vesuvio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes. Frente a la Plaza de José C. Paz. Autolíder San Miguel. Usados y cero kilómetros. Diecinueve años en la zona, brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance. Bráenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Autolíder. Visítanos en la avenida Ricardo Balvin, 1774 San Miguel. Y búscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel. En Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel. Compra y venta de usados y cero kilómetros. Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living. Con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acercate a Todo Muebles, donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. Todo Muebles, avenida Presidente Perón, 4268. Y seguimos aquí en Noticias de la Región y vamos con el segmento de deportes en este caso. Y les comentamos que hace un ratito nomás San Miguel en San Martín empató contra Chacarita, contra el funebrero. Uno a uno lo empató casi a lo último del partido a los 43 minutos del segundo tiempo. David Müller consiguió el gol para el trueno verde y para el empate que viene muy bien. Porque con una derrota hubiera sido un comienzo medio difícil para San Miguel. Pero a pesar de los tres empates, creo yo que es un comienzo muy bueno en una categoría muy difícil. Jugó contra uno de los parcialmente punteros de su zona. Así que muy difícil para San Miguel. Pero bueno, viene por ahora como quien diría, zafando. Así que muy bien San Miguel, muy bien el trueno verde. Y la semana que viene vamos a estar actualizando más sobre toda la información del equipo de nuestra región. Vamos entonces, ahora nos vamos para el automovilismo. En este caso nos vamos para Zárate, donde se estuvo presentando uno de los tantos equipos que va a haber en el turismo carretera, en el TC Pista. Y nosotros vemos esta noticia. Zárate, ¿no? Y también lo que es una nueva temporada para vos en el turismo carretera. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto para mí poder hablar con ustedes. Sí, feliz de formar esta nueva alianza con Acuro, con Deisin, dentro del turismo carretera. En mi caso, representando a la marca un año más. Así que bueno, muy feliz de poder formar Pante de este lindo evento. Bueno, presentando, como decías, esta alianza, me imagino muy importante. ¿Y cómo es venirse hasta Zárate para hacerlo? Ah, es muy lindo, realmente muy lindo. Conozco el hotel desde su inauguración, que vine para ese día y después no vine más. Le venía prometiendo a Diego que iba a venir un poquito más seguido y no he venido. Así que bueno, cuando surgió la posibilidad de hacer una presentación linda, el lugar era este hotel sin duda. Así que bueno, para mí es realmente un orgullo poder estar acá y siendo parte de este lindo evento. La temporada para vos empieza en Calafate, ¿no? Si no me equivoco. Así es, comienza en Calafate el próximo fin de semana. Bueno, ¿y cómo esperás esta carrera? Bueno, ir hasta allí y me imagino después seguir con todo esperando el arranque de este turismo carretera. Sin duda, sin duda. Un turismo carretera que arranca lejos, arranca en Calafate. Una fecha en un circuito que es casi nuevo, corrimos el año pasado una vez nada más. Era un circuito muy lindo, donde implica una logística muy grande, ir con todo el traslado hasta allá. Pero bueno, sin duda que para la gente de la zona que por ahí no conocía tanto el turismo carretera, es realmente muy lindo y apasionante cómo se vive. Así que bueno, en mi caso poder estar presente un año más es realmente muy lindo. Muy bien. Bueno, seguimos con más noticias de la región y para eso tenemos a nuestro compañero Gustavo Yacomo, que nos va a presentar la otra nota. Sí, vamos ahora a la localidad de San Miguel, basural a cielo abierto. Nosotros fuimos con el móvil hasta el barrio María Rosa Mística y hablamos con María Elena y nos contó lo siguiente. García Lorca, entre Delicias y Letonia. Como podrán ver, esto es un basural y digo, hoy está limpio comparado con los días que puede estar. Realmente una situación muy difícil para los vecinos levantarse todos los días, pasar por acá y ver esto. Es horrible, porque además la vereda está completamente rota. Nadie puede pasar por ahí con un carrito de bebé o ninguna cosa. Siempre se corre el riesgo de estar en la calle. Yo hice todo lo que correspondía. Primero, pagó los impuestos anualmente. Segundo, hice muchas denuncias en atención al vecino. Tercero, fui a la municipalidad y pedí por nota, como se pide, una entrevista con el intendente para ver la solución del problema. ¿Cuál fue la respuesta? Eh, ninguna. Hace más de un mes que la hice y no tengo ninguna respuesta. Ni por sí, ni por no. Es decir, acá hay gente que ve esta basura y colabora y tira más basura. O sea, viene de otros lugares y lo tira acá. Absolutamente. Así lo hemos visto. Hay gente que viene en autos o en los carritos, algunos chicos, y vienen y tiran todo en este depósito. Yo, porque además tengo que ser honesta, una vez por semana pasa el camión y junta todo esto, porque han tirado colchones, animales muertos, de todo. Pero el tema es que en lugar de hacer ese desperdicio de recursos, de venir una vez por semana y que esto siempre siga sucio, vos ves que si se rellena el terraplén y se pone en dos árboles, se soluciona. ¿Cuperar el espacio sería una muy buena vez? No se necesita ser muy brillante para ver cuál es la solución de esto. Se completa la vereda y se acabó. Pero no, esto es eternamente así. Esto era una calle de tierra, ¿no? Hace muchos años. Una calle de tierra por mucho, mucho tiempo y esta intendencia la asfaltó, eso también hay que decirlo, pero yo pensé que cuando hubiera asfalto iba a haber solución, pero esto quedó igual. Sí, ¿qué dicen tus demás vecinos? Y el otro día estuve charlando con gente de acá y bueno, no sé, todos decimos lo mismo, porque te digo, a veces es imposible pasar solo por el olor. ¿Hay roedores? Sí, hay de todo, hay de todo lo que pidas. No sé, hay escuelas cerca por acá, ¿no? Sí, 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 tenemos, bueno, esto es un campo de deportes de la escuela de la María Rosa Mística. Acá pasan chicos todo el tiempo. Por esta calle de Delicias caminás a dos cuadras y también tenés una escuela estatal. ¿Te esperan entonces una solución? Algo que se condiga con el asunto de vivir. Recordame entonces las calles, por favor. Estamos en García Lorca, al 3100 más o menos, entre Delicias y Letonia. Muchísimas gracias por habernos. Por favor, gracias a ustedes por haber venido y difundir este problema. Vecinos inescrupulosos arrojan basura, así que le damos la línea de comunicación. Cualquier información la pueden acercar, acá está el canal, ¿eh? 11-7-7-7-7-7-7-7-7. Exactamente. 11-70-07-77-77. Estamos en Noticias de la Región, tenemos que ir a la próxima nota. Tiene que ver con Garín, Partido de Escobar, Corazones Solidarios. Se trata de una ONG que hace obras de bien para los vecinos. Consiguieron, por ejemplo, un bastón canadiense. Este es el informe. Nosotros hace ocho años que estamos acá en Vecinos Unidos Galín, ponemos un local a disposición de la comunidad, donde hacemos prestaciones de elementos ortopédicos gratuitamente y la gente colabora con un alimento no perecedero para hacer la bolsita solidaria para personas de bajos recursos o abuelos que la están pasando mal. ¿Cómo nació la idea de estos vecinos de pensar en los demás? Y hace ocho años nos juntamos en una truqueada, una cervecita y bueno, dijimos, igual hagamos algo por la comunidad. En principio pintamos una escuela, hicimos garitas de refugio de colectivos, dimos asesoramiento a través de un abogado que da asesoramiento gratuitamente del Partido Pilar, Patricio. Y bueno, después se fueron implementando innovaciones, festejamos Día del Niño, Reyes. Pero a veces solo no se puede, ¿no? Digo, con la voluntad no alcanza. No, la voluntad y la gracia de Dios por sobre todas las cosas. Nosotros lo que sumamos son buenas voluntades a buenas voluntades. Hay gente que tiene ese corazón de ser solidario y ellos se suman, se suman todos los vecinos, se suman vecinos de otras localidades. Tenemos una plataforma importante que nos autoayudamos de entre todos. Y han, bueno, conseguido así, bueno, por ejemplo, bastones canadienses. ¿Han hecho muchas obras solidarias? Los bastones canadienses hace una semana le donamos a una chica de Pilar un par de bastones canadienses porque aparentemente nosotros no sabemos los valores, cuánto sale. Entonces teníamos acopiado en depósito un juego y lo pusimos a disposición de esa vecina. Pero también piensan en los más chicos, ¿no? En la llegada de las clases, de los útiles y todas esas cosas. Porque cada tanto hacen obras solidarias para los chicos. Nosotros ahora tenemos una premisa para el sábado próximo que vamos a estar vendiendo guardapolvos, útiles escolares, cuadernos, carpetas, asignaturas, lapiceras a precio módico. ¿Por qué? Porque la gente carece de recursos. Un cuaderno vale 5.500 pesos y nosotros conseguimos la posibilidad de vendérselo a 3.000 pesos. Eso nos hace una caja y volver a comprar otros elementos como cartuchera, hoja, lápices de colores. Siempre pensando en los demás. Sí, la idea es esa. También trabajamos con Julio Ranchini, que lo invito a que se acerque. Él es un capellán. Tiene una granja de chicos para salida de la edición. Es uno de los pilares de Vecinos Unidos. Él nos provee, cuando hay un siniestro, madera para personas que puedan hacer, fabricarse su propia casita. Por último, ¿cómo los encuentran en las redes? Digo, porque hay gente que quiere ayudar. Vecinos Unidos, Coma Garín. Y qué lindo, ¿no? Cuando se ayudan entre sí los vecinos, en este caso, y también a los más chicos. Y si te parece, Romy, seguimos con más información aquí en Noticias de la Región. Sí, hablando de ayuda, nos vamos a la localidad de Malvinas, Argentina, donde los bomberos del cuartel número uno le salvaron la vida a un bebé de tan solo 15 días de vida. Fíjate, era el domingo 11 de febrero, a las 4 de la tarde, y esto pasó en el departamento 1 de Gran Burra, en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malvinas, Argentina. Estaba el personal de guardia, y en ese momento entra un hombre con su bebé en brazos desesperado, pidiendo auxilio a los gritos. Y es el suboficial Aite quien toma al bebé y constata que no tenía signos vitales. La colaboración de su rostro, la coloración, perdón, la coloración de su rostro y de su cuerpito, que ya lamentablemente no era normal esos colores. Entonces empezó a hacer maniobras para los primeros auxilios correspondientes. Antes a los segundos el bebé libera algo de aire por las vías y responde con el primer estímulo frente a la fricción de los bomberos. Bomberos de Malvinas, Argentina, le salvaron la vida a un bebé de 15 días. Durante la tarde del domingo, un hombre llegó al cuartel de bomberos voluntarios de Malvinas, Argentina, con un bebé de 15 días sin aparentes signos vitales. Personal de guardia número 1 le realizó maniobras de reanimación al niño y pudieron lograr que vuelva a respirar. Bueno, un tema delicado, pero lindo a la vez, porque delicado, porque me imagino esos padres viendo que su hijo tan solo 15 días de vida no reacciona, pero lindo porque gracias a los bomberos ese niño pudo volver a vivir, ¿o no es así? La verdad que sí, la verdad que un tema, como decís, delicado, pero con final feliz en este caso y los bomberos... Gracias. 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 Gracias.